¿Sabías que detrás de cada exquisita comida se oculta una historia cautivadora? Te presentamos el increíble artículo La Ley del Vientre. Nos da un recorrido por la historia de la gastronomía y sus orígenes. Así que la próxima vez que te deleites con una deliciosa comida, ten en la mente que estás aburriendo siglos de historia y tradición. Para acceder al artículo completo, te invitamos a visitar www.decasamagazin.com